jajajaja malo wey y en HD eh que especial este wey nunca ha manejado nunca ha manejado con los de las parras y de a dos con los jajajajaj jajajajaj no igual wey jajajajaj a marse, a marse, a marse ¿te crees la mano? ¿te vas? ¿te vas? ¿te vas? ¿te vas? ah, ahí esta jajajajajajaj jajajajajaj jajajajajaj jajajajaj bueno, cuando ya te amanecia ahí, entonces estoy buscando... jajajajajajaj jajajajajajaj jajajajajajajajaj jajajajajajajaj jajajajajajajajajaj ¡Aaah! ¡Se acabó el gato! Tranquilo más Marco, tranquilo más Va a cagar la hora Y el especialista dijo cómo será el gato En Callarría Así dijo el gato Si hay más especialistas ahí arriba A jugar con los carros ¡Para atrás! ¡Claro! ¡No lo vamos a levantar! ¡Para atrás! ¡Aaah! Se te va a acabar la batería Se te va a acabar la batería ¡Se te va a enterrar más! Va a sacar el cone ¡Se va a bajar! ¡Va a sacar el cone! ¡Mira! Mira, mira, mira ¡Mira! ¿Que te dije? jajajaja Me hiciste bajar sin batería, este güey. Ahora entiendo que es Chocos Monster, güey. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Que pasan dos horas de agua y hay que poner la marcha, güey. No, es que dobló mucho, está metido uno, güey. Ahora sale. Ahora dale. Muérete un poquito y estáis a doblar. Tenis que doblar mientras vais manejando. Deja que agarre el vuelo, otros son guasos. Ya, ahí no va, vale, déjala ahí. Ahí empiezo a doblar, empiezo a doblar ahí, güey. ¿Por qué no hacemos nosotros la prueba en la mañana y lo deja toda la tarde este güey solo? De las dos hasta las... Dejenlo de las dos hasta las seis solo este güey en acá. Vale, eh, eh.. Levanta la uña. Levanta la uña. Bájate, 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 bájate. Bájate, bájate. Jajajaja. Bájate. Endiresta la uña, bájalo. Déjala ahí, no. Déjala ahí, te voy a tomar el coffee break. Bájate ya del coffee break. Yo no sabía que era nada. Marra, marra. De la especialista, bájate. Ay, la va a enterrar, bájate. Se asustó el profe. Vamos a ir, bájate. Vende una bájate para desenterrar. Ahí. Dale, bájate con todo, bájate. Eso, bájate, bájate. Bueno, con todo no se saliría. Sale nomás derecho, Marco, mejor. Sale derechito nomás. Y aquí te arreglay. Sale derechito nomás y aquí te arreglay y está más duro. Dale, 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 dale. Eso, dale, dale, dale. Ahora bájate y hazla caminando mejor. Jajajaja. 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 Familiarízate con la máquina. Jajajaja. Yo que vos me bajo y me doy una vuelta alrededor de la máquina. Jajajaja. 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 Ocho minutos y todavía no hacen nada. Jajajaja. Ocho minutos y todavía no hacen ni una huevada. Jajajajaja. 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 Ahora bájate y haces la pata mejor Se pone nervioso Marquise, se pone nervioso este cabrón Este cabrón es más nervioso que la chucha Yo le digo lo que tiene que hacer, pero usted haga lo que puede hacer Correlo, 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 correlo Sácalo nomás con confianza amigo Ahí, ahí, no tanto Ahí, no, no No, para donde se lo haga No, si puede doblar con la de atrás Lo más malo es doblar detenido Se bloquea, no, se bloquea Hay que atravesar la rueda Lo que haga la hueá que queda Lo que haga la hueá que queda Lo que haga la hueá que queda Lo que haga la hueá que quiere Lo que haga la hueá que quiere A este güey tiene que ir a la mandoya El Happyland primero, el autochocador Y practicar esa hueá Ahí, ¿o no? Ahí, ahí, ahí Ahí para allá, moviendo las manos Esto quiere mandarlo el Happyland primero Este güey se amario antes en la rueda Este güey se va a colocar el volante para otro lado Sí, maliante, se lo va a pasar Sí, maliante, se lo va a pasar El volante para otro lado Si, o sentarse de espalda que maneja así el guam de nuevo tranquilo Marquitos, vayas en la mitad recién hasta contenta la Colombia no se te ha parado por favor de nuevo ¿Puedes hacer la prueba? Ibegadó el agua y el agua el agua el agua el moro Jajajaja Lo cargó, lo cargó, lo cargó Déjalo, déjalo, déjalo Venga, ahí más nervioso el público, dale Vete pa' acá nomás, güey La hizo corta Jajajaja A conchetudas Jajajaja 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 Haz otra vuelta, ey Otra vuelta Tengo que ir soltando Mira ahora que hay cosas que ustedes tienen Te tienen envidia de la colombiana Jajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 Jajajaja Jajajaja Oiga, sí, pa' que Podrías hacer Jajajajaja Empiezas a hacer sisak Que haga más sisak que el 8 Jajajajaja 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 Jajajajajaja 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 Jajajajajajaja Jajajajajajaja